¡Come huevo! ¡Come huevo! No quiero. Si no comes, no vas a crecer. No quiero comer. Tampoco es asunto tuyo. No me gusta comer el huevo así. Lo sé. Te gusta el huevo medio cocido. ¿Papá? Siéntate, siéntate. O será demasiado evidente. Siéntate. No me mires a mí, no me mires. Iré hacia allá. Mira mi dedo, míralo. Por ahí. Sígueme. Por favor, que no sea obvio, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hija mía. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Anoche me preocupaste mucho. No hay necesidad de preocuparse. El crédito se acabó. Está bien, pero sonabas preocupada. Todo está bien, ¿verdad? No pasa nada. Papá, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo nos iremos a casa? ¿Cuándo me rescatarás de aquí? Créeme, estoy haciendo lo mejor que puedo ahora. Todo el mundo te llama ladrón. Dicen que nunca vendrás a llevarme contigo. Hablan demasiado. No les creas. Yo vendré a buscarte. Solo debes saber que te quiero demasiado. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿La hija del rey de Mir está asustada? No lo está. ¡Más te vale! Oiku. ¿Qué? Te voy a preguntar algo. ¿Qué pasó? Dime, ¿alguien más te ha venido a visitar al orfanato? Sí, claro. ¿Quién vino? Kandan, papá. ¿En serio Kandan te vino a ver? Así es. Pero me dijo que se iba a casar. ¿Qué? Ella se va a casar. ¿Sabes con quién, cierto? ¿Qué? ¿Con quién se va a casar? Con ese tal Murat. ¿Estás segura, Oiku? Estoy segura. Ella misma me lo dijo. ¿Te dijo por qué con Murat? Dijo que se casará con él para no dejarme aquí sola. Si se casa con él, será más fácil para ella adoptarme. Ya veo. Debes ir a la escuela. No quiero que llegues tarde, ¿sí? ¿Estás tomando tus medicinas? Sí, las estoy tomando. No te preocupes. Te quiero demasiado. Yo también. Papá, te quiero mucho. Nos vemos. Yo también. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se acabó la hora del desayuno. Prepárense para la escuela. Buenos días, señor Alper. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Estoy bien. Súbete. Vamos, Demir, a prepararte. Es hora del operativo. Vamos, Demir, a prepararte.